Durante la ceremonia llevada a cabo en el Salón Simón Bolívar de la sede de la Secretaría de Educación Pública, SEP, en la capital mexicana, la exsenadora sonorense rindió la protesta ante el subsecretario de Educación Media Superior, Gilberto Guevara Niebla. El funcionario realizó una semblanza de la excompetidora, en la cual destacó los logros realizados en el deporte y desde luego en el área de política. Guevara Espinoza se mostró confiada en tomar la responsabilidad y el compromiso de dirigir los destinos del deporte en México con base en la dirección marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La exatleta, que marcó la historia del atletismo de velocidad de México con medallas mundiales y olímpica, enfatizó en que trabajará de manera cordial con las instancias deportivas para acrecentar el desarrollo de la materia en la nación. La labor de la excompetidora es hacer que el deporte mexicano sea parte medular en los mexicanos pero en especial, de los jóvenes con el objetivo de alejarlos del sedentarismo y desde luego impulsar el desarrollo deportivo competitivo. Ana Gabriela Guevara, monarca mundial en los 400 metros en la cita de París 2003, reiteró, como ha sido su lema desde que fue elegida para asumir el cargo, que la transformación que se desea será a través del deporte. Respecto del presupuesto que tendrá la CONADE, expuso que habrá de esperar porque hay otras áreas prioritarias para el país, el deporte guarda esas prioridades y el presidente me dijo que guardemos tranquilidad y posiblemente a mediados del año podría venir un apoyo, mientras tanto, la Cámara de Diputados debe hacer su trabajo. Y la Comisión de Deportes está entusiasmada para trabajar. Punto. Ana Gabriela Guevara confío en que el deporte tendrá otra visión y se logrará con el trabajo conjunto de todos los involucrados, basados en lo planificado en estos seis años. ¡Suscríbete al canal!